La Confederación de la Masa y la Tortilla de Michoacán informó que para los primeros dos meses de este 2018 se prevé el aumento de uno o dos pesos en el precio de la tortilla debido a que en el mes de febrero se acaba la temporada de cosecha de maíz por lo que se tiene que comprar en otros estados, lo cual genera un gasto mayor. El presidente de la Confederación, José Roberto Sánchez, explicó que las tortillerías afiliadas a la Confederación realizarán los ajustes pertinentes, por lo que pidió a la ciudadanía entender la situación y la razón del aumento del precio, toda vez que no es un factor que esté en sus manos.